Bueno, efectivamente ya estamos viendo que esta obra que la viene haciendo Salud está en más de un 60%. Esperamos con Vicky inaugurarlo antes de diciembre de este año. Esta es una obra que, como usted lo ha dicho, es una inversión de 100 millones de soles y en realidad se convierte en el centro de emergencia de mayor capacidad y amplitud a nivel nacional y probablemente en toda América Latina este es el mayor centro de emergencia. Por la modernidad que va a involucrar, la complejidad de todo el equipamiento que se le va a colocar, prácticamente es como un hospital con una capacidad de 200 camas y que va a descongestionar todo el sistema de emergencias que tiene hoy día Lima Metropolitana y me parece algunas redes también, la del norte, me parece que no. Exactamente, todas las regiones del norte y Loreto también. Entonces, lo que estamos conversando con Vicky es el tema de poder avanzar en este tipo de obras a nivel nacional en áreas estratégicas, de tal manera de poder hacer un sistema nacional de emergencias que nos permita darle mayor calidad y mayor confianza a la población que por ahora puede tener algún tipo de accidente, que Dios no lo quiera, ¿no? Ahora, que se ha avanzado bastante rápido, usted colocó la primera piedra nomás el 30 de abril del año pasado. Sí, bueno, justamente le hemos caído de sorpresa para ver cómo está, eso es lo que también acostumbramos a hacer, caerles de sorpresa a las obras, para ver cómo va a funcionar, cómo trabaja la empresa. Y nos hemos dado con la grata sorpresa de que están trabajando, el área se encuentra presentable, a pesar de que es un área de construcción, estamos viendo, y que nos hace ver de que la empresa está cumpliendo con el cronograma y ojalá que puedan acelerar un poco más porque este tipo de obras las necesitamos cuanto antes. Presidente, siguiendo con el tema de las obras en salud, se había cuestionado mucho el tema del descuento, de las gratificaciones, ya está en estos momentos la ley en su despacho, ¿lo va a promulgar considerando las observaciones que hizo justamente salud? Bueno, voy a evaluarlo todavía, no puedo dar una respuesta, primero tengo que evaluarlo. Presidente, cambiando de tema, si me permite, quisiéramos saber su opinión en relación a la captura de Martín Belagón de López. Bueno, es una buena noticia para todos, sobre todo después de todo lo que se ha visto en medios de comunicación, qué bien que este señor ahora va a estar en manos de la justicia y que, resguardando todos sus derechos, este señor cumpla con las órdenes del juez, las sentencias de comparecencia del juez, las sentencias que emite un juez son para cumplirse. Y lamentablemente hemos visto cómo este tema se ha internacionalizado, cosa que nadie de nosotros hubiéramos querido, pero felizmente ya está aquí en el Perú y ahora sí va a poder enfrentar a la justicia y la justicia exigirle que se aclaren muchas cosas que le ha ido dejando ahí. Presidente, ¿qué fue yo en la captura? ¿Ha trascendido un Twitter en el que el presidente Evo Morales indicaba por qué no estuvo usted en Desaguadero? Sí, justamente trascendió un Twitter en el que se dice que Evo Morales, presidente de Bolivia, habría preguntado por usted al momento de la entrega de la unión de Desaguadero. Con el presidente Evo Morales tenemos una muy buena relación, nuestra comunicación no es por Twitter, es telefónicamente o personalmente. ¿Por qué no fue en todo caso usted? Me parece que es inusual y poco... No es nuestra costumbre que los presidentes vayan a entregar o a recibir presos, eso lo corresponde a la justicia, nosotros no queremos hacer un uso político de un detenido. Presidente Evo Morales estuvo ahí, ¿se cree que influyó mucho la decisión del presidente Evo Morales en la captura de Martín Belagún del Ocio o fue la recompensa del gobierno peruano? No, yo lo que creo es que nosotros respetamos las decisiones de cada gobierno, si el presidente Evo Morales decidió estar ahí, es su decisión. Acá en el Perú los presidentes no vamos a recoger presos. Por otro lado, yo creo que el presidente Evo Morales ha hecho lo que tenía que hacer, ellos lo tenían en una detención domiciliaria, se les escapó por las razones que ya lo ha expuesto el presidente y lo mínimo que podía hacer el presidente Evo Morales era volver a recapturar al señor Martín Belagún, cosa que ha hecho y le agradecemos. ¿Se cree que influyó en la captura de Belagún del Ocio? No voy a hacer especulación, lo importante es que ya está acá en manos de la justicia. La recompensa, presidente, se dice que no tendría fundamento legal, ¿a quién se le entregaría finalmente lo que ustedes indicaran los 200 mil dólares? Bueno, eso tiene que verlo el ministro de Justicia con el ministro del Interior. Nosotros hemos hecho todo el esfuerzo para cumplir con todas las normas que nos pedían y la prueba es que ni bien fue recapturado este señor, fue inmediatamente puesto en la frontera y vino en la modalidad de extradición. Eso es importante señalar y además también ampliar de que cualquier cuadernillo de extradición, cualquier nueva acusación que hubiera, simplemente se le da trámite para que la justicia holgadamente pueda juzgar conducta. Presidente, ¿qué balance se podría dar por el paro convocado a nivel nacional contra el proyecto Tía María el 27 y el 28? ¿Qué pasó? Bueno, primero, saludar la madurez de las dirigencias sociales que han participado en este paro y que no han ido por el camino de la violencia. Yo creo que todos en el Perú tenemos el derecho de hacernos escuchar. La protesta es un derecho propio en democracia y este gobierno está comprometido en hacer respetar ese derecho. Lo que no podemos nosotros es hacer que este derecho a la protesta vulnere el derecho de otros ciudadanos que no salen a protestar y que quieren que su propiedad privada no sea atacada ni agredida, ni las personas también. Yo creo que si logramos trabajar este clima de entendimiento social, yo creo que le va a hacer mucho bien al Perú. El Perú no puede detenerse, el Perú tiene que seguir trabajando. Y sobre este tema también haría un llamado a la empresa Souders, al gremio que cobija esta empresa, que le da el marco a esta empresa, que es la Sociedad Nacional de Energía, Minería y Petróleo, en el sentido de que queremos saber qué están haciendo ellos, ya que la empresa Souders Perú se tomó una pausa de 60 días y los días van corriendo y queremos saber qué están haciendo para poder fortalecer o llegar a las poblaciones al interior de Coca Chacra donde pudieran tener algún tipo de acercamiento, donde haya gente que está a favor o otros en contra, pero qué está haciendo la empresa para llegar a esa gente y explicarles, despejar las dudas, de tal manera que la empresa sea lo más transparente posible, el gremio empresarial sea lo más transparente posible, a fin de que puedan absolver todas las dudas que en este proceso de años se han ido generando en torno al proyecto Tía María. Creo que eso es importante para que el proyecto vaya en buena marcha. Tengo que reiterar además que este gobierno no defiende a la empresa, este gobierno no defiende un gremio, este gobierno defiende los intereses nacionales y defendemos también el Estado de Derecho porque para eso nos eligen. Entonces nosotros vamos a apoyar todo espacio de diálogo que se pueda dar en este sentido, vamos a aceptar y respetar también el derecho a la protesta, pero siempre teniendo cuidado de no llegar a la violencia que afecta a otras personas. Presidente, el gobierno peruano... ¿Qué opinión de la presencia de su esposa, la señora Nadine Heredia, a la Comisión Martín Belagón en el Parlamento Nacional? Bueno, Nadine ha cumplido con su vocación democrática de aceptar una invitación de una comisión de investigación del Congreso y ha ido y ha contestado, ha colaborado con esta comisión. No ha contestado todas las preguntas, presidente. Perdón, ¿cuál es la pregunta? La primera dama no ha contestado a diversas preguntas. A ver, vamos entonces a ordenar este tema. Permítanme que les explique que además de ser presidente de la República, también soy el esposo de Nadine y tenemos una familia, somos una familia, ¿no? Lo que estamos viendo acá es como una comisión que tiene un mandato específico del Congreso, nace de otra comisión que es producto de los escándalos de corrupción que hubieron en Ancas, donde se detecta, se identifica el Poder Judicial a una organización criminal entre cuyos líderes está el señor Álvarez, ¿no? Expresidente regional. Por eso lo están investigando. Eso llega a las ramificaciones, a un llamado caso centralita, donde se suponía que estaban haciendo interceptaciones telefónicas en la región de Ancas. Entonces, dentro de esos involucrados está involucrado el señor Martín Belaunde. Y se crea una comisión específicamente para el señor Martín Belaunde, cuyo mandato es el siguiente. Yo no sé si tienes acá el documento, por favor, ¿no? Porque el Pleno del Congreso da un mandato a una comisión y el mandato es el siguiente. Es la comisión investigadora de las denuncias periodísticas sobre las presuntas actividades ilícitas del prófugo Martín Belaunde Lozio para obtener irregularmente contratos a favor de empresas vinculadas a él y la posible vinculación con ellas de altos funcionarios del Estado. Ese es el mandato de esta comisión. Ese es el mandato que le da el Pleno a la comisión. Esta comisión es promovida, entre otros, por un congresista que mañosamente retira su firma de ahí para poder incorporarse como miembro de la comisión faltando al reglamento del Congreso de la República. Muy bien, y en esta comisión varios de los miembros han ido adelantando opinión permanentemente y además de esto no han guardado la reserva del caso porque en muchos casos han adelantado los resultados de las entrevistas que han hecho a varias personas que han ingresado. Muy bien, pero el Congreso les ha dado un mandato y ellos tienen la obligación de respetar ese mandato. Algunos congresistas de esta comisión no están respetando ese mandato del Pleno, están faltando a la confianza del Pleno. El Pleno les ha dado un mandato específico y están mal utilizando la confianza que les da el Pleno para sacar provecho político en años preelectorales. Mi esposa lo que ha hecho es respetar el mandato del Pleno del Congreso que les ha dado esta comisión y por lo tanto se ha ceñido al mandato, que es lo que se tiene que hacer, eso es lo correcto. Lo otro no es correcto, lo otro es una mañosería de tratar de sacarle la vuelta al Pleno del Congreso y utilizar una comisión investigadora para tratar de manchar honras. Y lo digo esto porque cuando uno analiza esta comisión, ellos hacen un plan de trabajo. Esa comisión. Y miren, en el plan de trabajo ellos hablan del desenvolvimiento de altos funcionarios del Estado y sus posibles vínculos con Martín Belagón de Olocio. Y dentro de los ítems que ponen, ponen para investigar el comportamiento del Presidente de la República y su esposa, en cuanto al caso y la persona de Martín Belagón de Olocio. Si ustedes recuerdan el título que les ha leído es Desenvolimiento de altos funcionarios del Estado y sus posibles vinculaciones con el señor Belagón de Olocio. ¿Qué tiene que ver la señora, mi esposa, qué tiene que ver en esto? Si ella no es funcionaria del Estado. Como ella puede ser invitada a la comisión, pero no le corresponde ser investigada porque no es funcionaria del Estado. Y uno se puede dar cuenta ahí nomás, por simple lógica, cómo en esta comisión, desde el plan de trabajo, ya están transgrediendo el mandato del Pleno. Por eso, yo lamento que se esté dando esta situación. Si los congresistas de esa comisión, la mayoría o una parte, se niegan a cumplir el mandato del Pleno del Congreso, mi esposa como ciudadana sí tiene su deber cívico de honrar ese mandato. Pero ha trascendido a través de un medio de comunicación que el señor Belagón de Olocio ha mostrado vínculos al parecer de llamadas telefónicas de la primera dama con un empresario venezolano. Incluso también se registran llamadas telefónicas a Ecuador y justo en momentos en que se desarrollaba su segunda campaña electoral. A ver, primero, no es justo después que se desarrollaba la campaña electoral del año 2011. Me parece que este es del año de la primera campaña. ¿Qué tiene que ver todo esto con el título de la comisión, con las acciones del señor Belagón de Olocio y altos funcionarios del Estado para sacar beneficios ilícitos? ¿Qué tiene que ver eso con esto? No tiene que ver nada, absolutamente nada. Como tú misma te darás cuenta, ese tipo de campañas tratan de desfigurar el mandato de la comisión que les dio el pleno. Nosotros defendemos que hay que ser consecuentes. Ellos tienen que respetar el mandato del pleno, no pueden salirse por la libre. Por otro lado, nosotros tenemos toda la libertad de tomar contacto con diferentes entidades, partidos políticos, etc. Yo les hago recordar que Nadine, en el año 2005, 2006, 2007, era secretaria de Relaciones Internacionales. ¿Qué tiene de malo que una secretaria de Relaciones Internacionales tenga llamadas al extranjero? Así como a Venezuela, a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra, a Ecuador, Bolivia, Brasil, a todos los países. ¿Qué tiene de extraño eso? ¿Qué tiene de malo eso? ¿Cuál es el problema ahí? Según el señor Belagón, habría él trascendido esa información debido a que se le habría quitado el apoyo a su esposa e hija, que además fue también parte de la prensa, miembros de la comitiva de prensa que tenía la primera dama antes. Bueno, es una pregunta, es un comentario. No, es una pregunta. No tengo nada que... ¿Qué puedo yo responder? Señores, estamos hablando de trascendidos, el presidente de la República no puede responder sobre esas cosas y yo como esposo de Nadine, tampoco puedo estar en función de lo que dice uno o dice el otro. Simplemente estamos diciendo los hechos. Presidente, se ha restablecido el servicio del GLP, pero ¿hay algún sector de transportistas que aún denuncian que todavía hay altos precios, altos costos? Bueno, sobre este tema, evidentemente acá hay un incumplimiento de determinadas empresas distribuidoras de GLP que no han cumplido con la adecuación a la norma que se dio en el año 2010, si más no me equivoco, en el cual establecía un promedio de stock de existencias que debían tener estas empresas. Entonces, lo que hemos visto ahora es que una serie de problemas del clima y algunos agentes en los gasoductos que han llevado a roturas han mostrado que algunas empresas no habían cumplido con esta norma. Ocinermin se ha comprometido a sancionarlas drásticamente porque esto no debe afectar, este incumplimiento de empresas no debe afectar el bolsillo de los peruanos y las peruanas de a pie. Este es una, a nuestro juicio, es una falta grave de estas empresas y en este caso quiero resaltar el papel de Petro Perú que siendo empresa pública, siendo distribuidora de GLP sí ha cumplido con la adecuación a la norma y Petro Perú no ha bajado sus precios, mantiene el precio y la distribución o la oferta de GLP para el público. Y estamos exigiendo a Indecopi que fortalezca, que ponga más fuerza a la campaña en contra de los precios abusivos que están haciendo algunas empresas distribuidas de GLP aprovechándose de esta coyuntura. Entonces van a haber sanciones, las drásticas sanciones a Jesús Tamayo, el director de Ocinermin, lo hemos llamado, ha explicado el tema y lo hemos comprometido a que sancione con la mayor severidad a las empresas que no cumplieron con la adecuación a la norma. Presidente, finalmente, ¿cuál va a ser la posición del gobierno? ¿El gobierno peruano va a pedir la ampliación de la extradición por el caso Antalces a Belén de Lozio, a Bolivia? Nosotros vamos a colaborar como siempre lo hemos hecho con la justicia. Si la justicia, sea el Ministerio Público, sea el Poder Judicial o el mismo Ministerio de Justicia que a través del Procurador solicitan ampliar los motivos de la extradición, nosotros vamos a darle trámite. Eso no hay ningún problema. Lo que hemos querido hacer nosotros era, primero, finiquitar el proceso de extradición y después ya se le pueden agregar los cuadernillos para ampliarle los motivos de extradición conforme las instancias o los poderes del Estado así lo crean conveniente. Lo importante era traerlo y hoy día ya lo tenemos aquí a este señor. No temen lo que puede decir Martín Belén de Lozio. No, nosotros lo que estábamos era preocupados por no tenerlo acá. Así que yo creo que eso es lo importante y quiero dejar en claro, aquí se ha montado toda una campaña reiterada en un año preelectoral y algunos medios de comunicación también creo que debieran hacer un mea culpa por la forma como han llevado estas noticias, mezclando la verdad con la mentira, mezclando la verdad con las elucubraciones, etc. pretendiendo señalar de que había un acuerdo por debajo de la mesa entre el presidente Evo Morales y el presidente de Antumala. Ahora que ya está acá, que ya lo tenemos acá, ¿qué pueden decir? Ahí se les cae totalmente esa falsedad. Después han montado el tema de que estuviéramos coludidos para evitar que lo traigan. Bueno, el proceso de extradición que ha llevado a cabo el Ejecutivo ha sido un proceso que se ha cumplido en tiempo récord, aproximadamente cuatro meses. El último proceso de extradición fue al señor Fujimori y duró aproximadamente dos años. Entonces hemos demostrado también eficiencia en hacer este trabajo, a pesar de todas las críticas que se han venido haciendo. Hago recordar que el problema se origina porque el señor Belaunde se le escapa a la policía boliviana. Ahí se origina el problema. Y por eso saludamos la reacción boliviana, como la reacción de cualquier país, de recuperar a un ciudadano extranjero que viene a un país y está en proceso de extradición y está detenido y que se le escape, es una afrenta. Por eso también quiero rescatar a nuestra policía peruana, que la clase política la ha comenzado a golpear abusivamente, creo que injustamente, tratando de comparar el comportamiento, la eficiencia de la policía peruana con la policía boliviana. Les hago recordar que a la policía peruana el señor Belaunde no se le escapó estando detenido. El señor Belaunde no estuvo en ningún momento detenido. Fue un mandato judicial que emitió el juez de detención preventiva y el señor simplemente no se puso a derecho. Ahí viene el tema. Y entonces no podemos nosotros quitarle mérito a nuestra policía públicamente comparándola con otras policías. Quiero recordar y reiterar, no es a la policía peruana a la cual se le escapa de su propia vista, de sus propias narices, se les escapa a Martín Belaunde. No es a la policía peruana. Y el gobierno peruano ha ido cumpliendo con todos los pasos que se dio en el tema de la extradición. Ahora lo tenemos acá. Los ministros de Estado han ido al Congreso de la República a explicar todos aquellos cuestionamientos que el Parlamento con todo derecho puede hacer. Pero han ido a defender todo el proceso que se ha venido haciendo y la muestra es que el día que lo han capturado inmediatamente lo hemos recibido, no como expulsión, sino como extradición, proceso que había culminado ya. Entonces yo creo que están claras las cosas. Acá este gobierno ha cumplido con traer al señor Benedicto Jiménez, Orellana y Martín Belaunde. Hemos cumplido con traerlos. Ya quisiéramos que otros gobiernos también muestren ese récord, porque todavía tenemos prófugos como el señor Schutz, como los Aritomi, como el general Malca, el general Silva y tantos otros de otros regímenes que es una lista larga y que siguen en el extranjero. Nosotros hemos cumplido contra esta gente y mostrando eficiencia en un proceso de extradición que no ha durado el tiempo de otros procesos de extradición. Presidente, ¿sabe cuál es el estado de salud de Belaunde? ¿No se le declaró a un medio local que fue secuestrado y que estaba herido? No lo sé. En todo caso, pregúntele a los custodios del INPEC. Presidente, Martín Belaunde ha sido una persona muy cercana a usted y a su esposa. ¿Hay preocupación por lo que él pueda decir en esta investigación? No, no hay preocupación. Yo creo que la preocupación es de ustedes, porque acá hay que poner las cosas en claro. Al señor Belaunde no lo están capturando, no se le arma todo este proceso porque fue colaborador del Partido Nacionalista, el presidente de la República. Eso no es ningún delito. Eso es parte del manoseo político. Al señor Belaunde se le está capturando a raíz del caso Centralita Álvarez y a raíz de, posteriormente, ver temas de que habría estado promoviendo a empresas con el estado para que tengan obras y de una manera ilegal. Ese es el tema. Pero cada vez que lo sacan al señor Belaunde en los medios de comunicación, no dicen eso. Los medios de comunicación no están diciendo toda la verdad porque inmediatamente sacan a Martín Belaunde y lo involucran con el presidente de la República, con el Partido Nacionalista. Yo le quiero aclarar a usted, por eso no se le está persiguiendo o trayendo al señor Belaunde la justicia. No tiene nada que ver eso. Entonces, yo creo que los medios de comunicación también deben informar con la verdad y con transparencia. Es decir, se le está trayendo por esto, no es por esto. Pero han hecho toda una campaña de tratar de mezclar las cosas. Y yo creo que, en aras de la transparencia, debemos informar con veracidad. Muchas gracias. Señor presidente, quería decirte algo. Palabras del presidente.